¡Retrocede! ¡No hay suficiente calle para alcanzar 88 millas! ¡Calles! ¡A dónde vamos no se necesitan calles! Esto es 4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia. Hola a todos, buenos días, tardes o noches, a la hora que nos estén escuchando. Sean bienvenidos al episodio número 15 de 4 DeLoreans. Muchas gracias por escucharnos, por dejarnos comentarios. No me canso de repetirles, únanse al grupo de Facebook. Ahí estamos publicando pura cosa bonita también, trailers, posters y pues también cotorremos de las cosas que nos gustan en este podcast. Y pues bien, después de la desgracia que fue la película de Batman v Superman, yo creo que nadie quería saber nada de Justice League, pero a Warner no le llegó el memo y pues finalmente aquí estamos. Y estoy precisamente con dos personas, dos amigos muy queridos, que saben mucho de cómics. De hecho son mis enciclopedias andantes acerca de los cómics. Y por un lado pues tengo a Poli. Poli, ¿cómo estás? Hola, bien. Qué bueno. Muy conocida como una mujer que odia a Wonder Woman. A Wonder Woman, exacto. Exacto, exacto. Y del otro lado pues tengo a Miguel. ¿Cómo estás compañero? Poli, un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Estamos listos para discutir un poquito después de la controversia que se generó en el último podcast de La Mujer Maravilla. Sí, qué lástima que no está Claudia porque a Claudia también le hubiera gustado. Bueno y Fidel, Fidel que aportó muchísimo para encender todavía más la controversia. Sí, exacto, Fidel también fue, es de esos que tiran la piedra y esconden la mano. Pues nada, precisamente vamos a hablar precisamente de Justice League, película del 2017. Ya decía yo, Poli no está de acuerdo conmigo, que Batman v Superman es una verdadera desgracia. Conozco la opinión de Poli. Si nos puedes decir rápido, ¿por qué no crees que Batman v Superman sea tan mala película como fue calificada? Es que no la comprendieron, es que es de verdad muy mala. O sea, me acuerdo mucho un día que salí del cine y salí súper feliz, estaba muy contenta. Había cosas que no me gustaron, pero estaba muy feliz y emocionada y todo el mundo me decía, está horrible, ¿por qué piensas de eso? Y así de, pues porque tengo cosas chidas. Y yo sí esperaba mucho de Justice League porque Batman v Superman tenía cosas muy padres, muy interesantes que se veía que iban a estar en Justice League y creo que no estaba. Y además, como platicamos en el episodio del Joker, eres muy fan de Batman. Sí. Entonces, no sé si eso a lo mejor tiene sesgada tu opinión un poco. Sí, tal vez. Y a mí no me molesta ver el Netflix de Batman. Si quieres, después si tú entramos a ese tema también directo. Compaño, Batman v Superman, ¿tu mejor opinión? Fíjate que a mí no me molesta tanto. O sea, no me parece que sea el desastre que todo mundo dice que es. No me parece tampoco que sea una buena película, ¿no? Tiene muchos desaciertos. La manera en la que la película se resuelve es horrible, ¿no? Porque lo hicieron mal. O sea, no el hecho, sino siento que lo hicieron mal, ¿no? Les faltó bastante. Pero sí, a mí también como que me emocionó ver a la Trinidad en pantalla. Ver a Wonder Woman, aunque Polly la odie. La odio. O sea, fue increíble. O sea, Wonder Woman fue increíble. Batman me parece que está bien. Me parece que es un buen guiño incluso hacia Dark Knight Returns, por ejemplo. Gracias. O sea, creo que tiene cosas muy rescatables. Ok, bueno, en realidad esta película, pues quizá yo me puse a pensarlo y quizá para los fans de los cómics, y ya viendo la opinión que me están ustedes dando, pues sí tiene esos guiños. Es bien sabido que Zack Snyder es un fan de cómics también. Y quizá se fue un poquito más para allá. Y de hecho lo platicábamos un día en la semana a este polillo, donde no se le puede dar gusto a todos. O sea, las personas que vamos y vemos las películas superiores en el cine, somos un mercado, que somos mayoría comparados con la gente que lee cómics aquí en México. Yo creo que parte del problema es que la gente en general, el público, está demasiado marbelizado. O sea, creo que están demasiado acostumbrados a estas historias como demasiado fantásticas, como muy alejadas de lo que es el cómic. Y Batman y Superman trata de ser como un poquito más fiel, sin serlo realmente, pero es incluso mucho más oscuro, lo cual hace que a lo mejor no puedas verla con niños, porque tiene muchas cosas que no puede ver un niño chiquito. Y creo que ese es parte del problema. O sea, que DC se esté yendo tan al extremo, o sea, ir tan al extremo a hacer películas tan oscuras, no ayuda al público en general. Pues es que yo creo que la oscuridad vino a partir de la trilogía de Nolan, donde funcionó increíble esas escenas más oscuras, ese Batman más taciturno, que después lo trasladó, mismo Nolan como productor para Man of Steel. Y finalmente por ahí iba funcionando. Creo yo que el grave error de Batman v Superman, que a lo mejor sí que lo tocamos después en otro episodio para basarnos en el video, si yo solo más quiero dejar esta como editorial sobre Batman v Superman. Yo como alguien que no conoce los cómics, no entendí la trama de la película. Así se los pongo. Incluso yo vi el corte, que tiene 40 minutos más de película, y no entendí la trama completa. Es que la película se sitúa en un punto donde en teoría ya sabes mucho de los personajes. O sea, para empezar, entrando como un poquito en detalle, hay un punto en Justice League donde Alfred le dice que extraña el punto donde explotaban pingüinos. Entonces eso te habla que ya estás con un Batman muy maduro, mucho más maduro, que lleva muchos años siendo superhéroe. Y a eso me refiero cuando digo que la gente está demasiado marbelizada, porque llevamos 10 años del MCU, donde viste el origen del personaje, y de repente llegas a la Liga de la Justicia cuando los personajes son construidos. Y eso es también una de las cosas que a mí, por ejemplo, no me gusta de la Liga de la Justicia. O sea, en Batman v Superman hace que la gente que no conoce los cómics sienta eso, que no está entendiendo lo que está pasando porque de repente tienes a tres personajes. O sea, no es la Liga de la Justicia, pero tampoco es una película de Batman, pero tampoco es una película de Superman. Y ahí está la Mujer Maravilla, ¿no? Y los personajes están... O algunas características de los personajes están tan fuera de personaje que es complicado. O sea, hablando de la película de Superman, o sea, bueno, hablando de... Sí, de Superman cuando pelea contra Zod y lo mata, es Superman. O sea, Superman no mata, ¿no? Y le rompe el cuello a Zod. Y mucho menos para hacer su primera aparición en cine. Es correcto. Entonces creo que eso hace que de entrada la gente no esté muy de acuerdo con lo que está viendo, porque es a lo mejor demasiado violento para los que están acostumbrados. O sea, no es lo mismo ver a un Iron Man en una armadura peleando contra una persona con látigos, ¿no? Que es mucho más fantasioso, a ver a un hombre, porque Superman se ve como un hombre. No, no es una armadura, no es nada. Es un hombre rompiendo el cuello a otro hombre, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los problemas que tiene Batman v Superman. Y fíjate, a un amigo mío que igual no le molesta la película, dice, yo creo que Batman v Superman no es una película de superhéroes. Yo lo veo más como un trigger político. Y creo que sí va también un poquito por ahí. Y también he pensado mucho esto, ¿no? O sea, de que los personajes en teoría son nuevos, pero DC es un poco más conocido. O sea, todos sabemos quién es Superman, de cierta manera. Todos sabemos quién es Batman. Todas las películas hemos visto que mataron a sus padres en un callejón. Y a lo mejor de Mujer Maravilla lo conocimos tanto. Pero sabemos quién es la Mujer Maravilla. Cierto. Pero pasa eso. O sea, la realidad es que nosotros, o la generación que crecimos en los ochentas, noventas, que fuimos niños en los noventas, estamos mucho más familiarizados con Marvel, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho más caricaturas de Spider-Man, ¿no? Spider-Man y sus amigos, ¿no? Luego Amazing Spider-Man, luego los X-Men, ¿no? No tenemos una sola caricatura de la Mujer Maravilla. No. Solo tenemos Batman de The New Year's. Justice League. Y luego tenemos Superman, que fue buena, pero tampoco es como excelente. Y las adaptaciones de Superman han sido para gente grande, porque tuvimos Lewis y Clark, ¿no? Y por ahí tuvimos, como dice Poli, tuvimos Justice League. Luego por ahí tuvimos Los Super Amigos, donde... Ah, Los Super Amigos. No, 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 pero ahí está el tema. O sea, si te fijas, Justice League y Justice League Unlimited, nosotros las conocemos, pero no son caricaturas de nuestra época. No, no son caricaturas de los ochentos. Nosotros no crecimos en los noventas con esas. Entonces, los niños... Sí, probablemente tú sí, ¿no? Pero nosotros no. Entonces, eso hace que los que ahora son adultos, que no siguieron ñoñando como nosotros, ¿no? No, no vieron eso. Entonces, no tuviste esa cercanía a la Liga de la Justicia como sí lo puede tener una persona de veintitantos años. Nosotros que ya estamos más para los cuarenta, ¿no? Treinta y tantos por ahí, no crecimos viendo la Liga de la Justicia. Tienes razón. Esta generación sí conoce mucho más a la Liga de la Justicia. Y aún así, tienes razón. Y aún así, como dices, está tan marvelizado ahorita la audiencia que incluso mismos los Teen Titans se burlan de eso en su película, donde sale Deathstroke como villano y todo el tiempo lo llaman Deadpool. Cuando Deadpool podría ser una clara copia de Deathstroke, ¿no? Y como Thanos podría ser una copia de Darkseid. Es una copia. Eso es lo que quiero decir. O sea, históricamente es una copia. Sí, en serio, no estamos... O sea, no es coincidencia que haya dos capitanes Marvel y uno está en DC y otro está en Marvel, ¿no? Exacto, exacto. No es coincidencia. Y así tal cual Marvel, los Avengers son una copia de Justice League. Sí. Ok, pero tienes razón. Y ahorita los niños ratagobernan el mundo, entonces... Pero bueno, finalmente Marvel se puso las pilas, en realidad, y empezó a desarrollar todos estos personajes. Sí, y supieron hacerla. O sea, y es lo que comentábamos la vez pasada, sacaron personajes que no eran nada conocidos y ahora todo el mundo los quiere. Correcto. ¿No? Correcto. Y ese es el problema. O sea, creo que DC se tardó. O sea, nosotros vimos películas de Superman en el cine mucho antes de que existieran Los Vengadores. Sí. ¿No? O sea, en el cine. Pero era como la época oscura de... Claro, pero viste... O sea, en las películas de Superman. No, 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 Superman no. Bueno, sí, la época de Superman. La época de Superman, sí. ¿No? Pero las de Superman igual fueron éxitos en taquilla. Luego tuvimos la trilogía de Batman, ¿no? Antes de que tuviéramos el tema de Los Vengadores. Sí. ¿No? O cuando iban empezando. Y estamos hablando que 10 años después de que Marvel empezó a construir un universo, ¿no? Porque lo construyó... Para llegar a Endgame, pasaron 10 años. Correcto. 10 años. Y estamos comparando la Liga de la Justicia contra 7 años de historia. Porque al final de cuentas, la Liga de la Justicia sale cuando ya llevamos 7 años del MCU. Sí. Pero, ¿y el error? Mucha gente lo ha dicho. El error fue tratar de alcanzar a Marvel en ese aspecto. Claro. O sea, tenían que haber empezado un poco más lento. Tenían que haber construido un poquito mejor los personajes, ¿no? Correcto. Tener otra película de Superman. Que a mí ese Superman nomás no me gusta, ¿no? O sea, viene la película de Wonder Woman después de Batman y Superman. O sea, nos presentan un Ben Affleck después de que veníamos de la trilogía de Nolan, que es completamente diferente. Entonces, como que trataron de darle continuidad a la trilogía de Nolan a poner un Batman mucho más maduro y mucho más viejo. Pero entonces tienes un Batman viejo con una mujer maravilla que acaba de salir o empieza como heroína en realidad porque lleva 100 años desaparecida. Por ejemplo, con una Batman que tampoco es de los personajes más destacados, digamos, o más conocidos dentro de los superhéroes. Yo creo que sí. O sea, yo creo que Aquaman, Flash, Batman, Superman, La Mujer Maravilla también, Cyborg, yo creo que lo metieron más por el tema de los... Pero me falta Greenland. Pero falta Greenland. Bueno, damos un poquito. Vamos a introducirnos bien en el tema. Sí. Si quieren, empezamos por los cómics. Los cómics. La Liga de la Justicia, salvo que ustedes tengan otro dato, yo tengo que su primera aparición es en el año de los 1960. No sé más o menos lo tienen así. Y pues los miembros originales son, como mencionamos, Aquaman, Batman, Flash, Linterna Verde, Detectiva Marciano, no tengo ni la mayoría de quién sea. John Jones. Sí. Superman y Wonder Woman. Sí. ¿Por qué? Linterna Verde, Hal Jordan. Ajá. ¿Por qué habrán excluido a Linterna Verde en esta saga, en esta película en general? Yo creo que simplemente no les dio tiempo. O más allá del... ¿Crees que haya tenido que ver el fracaso que tuvo el Linterna Verde de Ray and Reynolds? No, yo creo que sí se les salió de las manos. O sea, que no tenían ya tiempo de... O sea, es que ¿cómo vas a meter todavía más personajes en la película así de por sí? Es que el trasfundo de... Ajá, el trasfundo de Greenland era mucho más complicado. O sea, como sea, puedes decir, bueno, la Mujer Maravilla es una envidiosa, ¿no? Todo el mundo conoce a la Mujer Maravilla, no hay tanto problema. Batman, todo el mundo conoce a Batman, todo el mundo conoce a Superman, ¿no? Cyborg, bueno, ha estado presente en Teen Titans. Exacto. Flash, todo el mundo sabe quién es Flash. Pero de repente tienes que explicar que hay una corporación galáctica que está dividida en sectores y que el anillo elige a su portador y entonces hay uno en la Tierra que se encarga de todo este sector. O sea, creo que era demasiado complicado explicar quién era Greenland, ¿no? Y si de por sí de repente es medio desastroso en eso de crear un equipo, de repente ponerlos ahí a todos juntos hubiera sido complicado, creo yo. Ok, aunque sí vemos una pequeña aparición de un linterna verde al inicio de la película. Pero no lo explican. Solamente dice que hubo aliados de otros mundos, pero no lo explican. Ok, perfecto. Oye, bueno, pues entonces entramos directo al tema. Director Zack Snyder. Sé que tienes y también seguramente tienes algo que decir al respecto. Vamos a empezar. Zack Snyder empezó dirigiendo la película. De hecho, empezó dirigiendo el proyecto desde Man of Steel. Sí. Zack Snyder es un director complicado, por así decirlo. Yo lo nombraría complicado. Dentro de sus películas más notorias tiene 300 en el 2006. Sí. Que es gran película. La verdad es que es muy buena película. Salvo Gerard Butler. Todo lo demás está bien. No, no. 300 es un peliculón. Sí, sí, sí. Digo, pero a Gerard Butler... Digo, no puedo creer que una película con tantos EGI no puedes borrarle las amalgamas a Gerard Butler. A Gerard Butler. Ay, yo ni siquiera las... Bueno, o sea, estás hablando que en Game of Thrones salió un vaso de Star Wars. O sea, no me parece lo más grave. Correcto, correcto. Para la película que es 300. Después tenemos Watchmen 2009. Amo Watchmen. Que también tiene opiniones divididas. Hay a quien le gusta y justo aquí estoy viendo dos caras totalmente distintas de Watchmen. A mí no me parece mala, pero no me gusta. Siento que Watchmen es un poquito lenta. No me gusta. Yo les confieso, yo la he visto en partes, la he tenido que ver en partes porque me quedo dormido. Porque llegó en la época donde ya empezaba la tercera etapa de películas de superhéroes que era lo que platicamos cuando hicimos el episodio de X-Men. Llega justo después de Iron Man. Entonces, ¿qué pasa? Que Marvel y Iron Man nos acostumbran a una acción así trepidante y llega Watchmen que es más bien un pequeño drama. Es un drama. Tiene investigación detectivesca. Pues es Alan Moore. Sí, exacto. Pero lo que voy a decir es que... Alan Moore le choca a la película de Watchmen. Creo que Alan Moore había todo el mundo. Exacto. Después, 2011, tiene Soccer Punch. No sé si la vieron. Ah, sí. Soccer Punch es una película... Es... Es... Bien. Tiene un grave error, Soccer Punch, que es muy repetitiva. Oye, ni me acuerdo. Es una película donde la protagonista tiene que cumplir tres misiones, pero las tres misiones son completamente repetitivas y creo que ahí está ahí está el error. Sin embargo, es muy buena. Las actuaciones de las chicas, la selección del casting estuvo muy bien. A mí me choca este concepto de Lolitas, ¿eh? ¿No te gustó nada? Lo odio. O sea, odio el concepto de las Lolitas. Lo odio. La verdad es que a mí me gustó mucho porque también está medio steampunkizado y es un... es un este... es un concepto del cual yo soy fan, la verdad, del steampunk. Sí, pero a mí las Lolitas me chocan. Me chocan. Pasamos a 2013 donde tiene Man of Steel precisamente y después finalmente Batman v Superman en el 2016. Estas cinco películas que les acabo de mencionar tienen algo en común. Todas son grabadas en un green screen y los fondos son CGI. Todas. Todas, 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 todas. y creo que eso le quita un poquito de... pues... como de sensación, como de amor a la película, ¿sabes? ¿Sabes? Tal vez Snyder quiere ser muy espectacular y muy, este, dentro de su oscuridad, quiere ser como caricaturesco y que se mantenga como esa parte entre animación y la animación y... o sea... A mí me parece que Snyder es un poco como el Spielberg que pudo ser. O sea, ha tenido buenas cosas, y de ahí se ha venido para abajo, para abajo, para abajo, ¿no? Sí, ya no es suerte. Y esperemos que en algún momento tengas un Ready Player One como el Despertar del Killer, pero... Pero... Estás haciendo de gemidos, ¿eh? No, es que, ¿sabes qué? Hoy estaba viendo una reseña de Justice League y alguien decía es que Zack Snyder tiene buenas ideas pero siento que no sabe ejecutarlas. Exacto, exacto. Y por ejemplo lo que te quería comentar del corte de Zack Snyder. Sí, de hecho, de hecho, tal vez hubiera sido bueno si lo hubiera hecho alguien más y no Zack Snyder. De hecho, de hecho eso iba. Finalmente, después de ser también una producción bastante, con bastantes tropiezos y un poco accidentada, viene el abandono del proyecto de Zack Snyder. Por un lado, fallece su hija, se suicida y por ese motivo abandona el proyecto. Sin embargo, su esposa no abandona el proyecto. Se abandona que es productora, se queda en el proyecto y esto da pie a muchas chismes donde dicen que en realidad lo sacaron del proyecto porque dicen que la película es muy mala. Bueno, el corte de Zack Snyder que lo que estaba haciendo era muy malo y es donde entra Joss Whedon. Joss Whedon, ni más ni menos que el director de Avengers y Avengers Age of Ultron. La verdad es que en la película, ya cuando tú ves la película como nos la entregaron, es difícil diferenciar qué cosas son de Snyder y qué cosas son de Whedon. La verdad es que no es muy claro, pero lo que sí todos supimos es que hicieron los reboots y entonces llega el peor enemigo de la Justice League que es el bigote de Henry Cavill. No sé cómo se atraven a banderas en 4K. Es que ¿para qué se lo quitaste? O sea, ¿para qué se lo quitaste? Si en la muerte de Superman teníamos un Superman desaliñado, no con bigote, pero si sale con barba, ¿no? En el cómic de... Sí, sale con barba. Se usa con cabello largo y barba. Y barba, ¿para qué se lo quitaste? Yo no entiendo. Yo no he puesto peluca. Yo creo que la razón no ha sido más que nada técnica para usar tomas que ya había hecho antes. Ajá, es que en teoría ya había hecho tomas de Henry, pero cuando entra Josh él ya estaba grabando Ya estaba grabando Misión Imposible, donde tiene una participación increíble. ¿No se han visto esa película? sí. Se la recomiendo. La verdad es que Henry Cavill lo hace muy, muy bien. Ahora, Josh Whedon también ha tenido participación en los cómics, ¿no? Lo que hizo con Astonishing X-Men fue buenísimo y creo que de ahí es que salga el... ¿Como escritor? Sí. No tenía ni idea que Josh Whedon había escrito a Astonishing X-Men es increíble, ¿no? El regreso de Coloso es gracias a Josh Whedon, ¿no? Entonces, o sea, no me parece mal, lo que me parece mal es que juntes dos ideas tan contrapuestas. O sea, no siento que el estilo de Whedon vaya con el estilo de Snyder, ¿no? Y yo creo que Snyder a lo mejor debería tomar otro rol. No debería de ser el guionista. No debería de ser las ideas pero dejar que trabajen. No debería de ser el guionista. Dejar que la gente trabaje. Y tal vez no hubo comunicación. ¿Por qué? Porque es lo que te digo, al final la manera en la que se resuelve Batman v Superman es absurda pero porque está mal ejecutada. Porque si lo hubieras ejecutado bien hubiera sido el momento wow de la película porque he escuchado a un montón de gente que dice nunca había caído en cuenta que la mamá de Bruce y la mamá de Clara las dos se llaman Marta. O sea, sí había un momento. Solamente no lo supo ejecutar. No, y es que tiene todo. Yo lo he visto así. A mí no me molesta tanto esa parte porque tiene mucho sentido, ¿no? O sea, que a Batman le pegue eso. Bueno, a Bruce en este caso, ¿no? Tal vez sí no está tan bien ejecutada pero, o sea, tiene mucho sentido. Pero es que, volvemos a ese punto, la idea era buena. Está mal ejecutada. Está mal ejecutada. Porque entonces, o sea, si él sabe todo de Batman, de Superman, o sea, si Batman sabe todo de Superman, tendría que saber que su mamá se llama Marta. Es así de simple. No lo debería de causar ese shock. Claro, 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 claro. O sea, si en ese momento le dijera, no sé, otra cosa, sin embargo, nos ha entregado muy buenos memes a esa. la escena. Sí, 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 pero, o sea, yo pensé con Poli, o sea, creo que él no sabe ejecutar las ideas que tiene. Tiene buenas ideas, no las sabe ejecutar. Claro. Oye, y sobre el cambio, en realidad, la escena de cómo revivió Superman, se dice que es como el principal cambio que hizo Joss Whedon. No sé si estabas más o menos enterada de eso. Pues es que no, yo no estoy segura, pero para mí, en esta película, no hubiera regresado Superman, para mí. Creo que, o sea, ¿para qué lo mataste entonces? de entrada, creo que DC Warner lo hizo muy mal, porque creo que hubiera sido un momento espectacular cuando hubieran llegado al tema de vamos a revivir a Superman. Sin embargo, a Superman lo vemos en el tráiler, vemos a Henry Cavill en todos los postes, en todos los créditos. en Instagram, en el set de... Exacto. Creo que yo lo hubiera regresado sin poder revisar. Para mí, uno de los principales problemas... Pero no tendría sentido si no es alguien... No. Si no es alguien que no conoce. No, tendría sentido, porque ya viste Batman y Superman, sabes que está muerto, regresa sin poderes, y al final, de alguna manera, va recuperando sus poderes, y entonces, es ese plus a la Liga de la Justicia. Para mí, el principal problema de la Liga de la Justicia es que en la Liga de la Justicia es Superman. O sea, la película empieza con una toma de Superman y termina con una toma de Superman. ¿Termina salvando el mundo? No, no, termina con una carrera de Superman. O sea, ni siquiera... Sí, sí, con Flash. O sea, ni siquiera es algo relevante la película. No, es una carrera. Entonces, si tu inicio es Superman y tu final es Superman, la película es Superman. O sea, y tú quitas Superman de la ecuación, el mundo se destruye. Sí. ¿No? Entonces, todo lo que hicieron, para mí es el problema, todo lo que hicieron durante, ya no sé cuánto dura, dos horas y pico, todo lo que hicieron durante una hora cuarenta no sirve de absolutamente nada porque el plan básicamente es Superman. Y es para mí lo peor de la película. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando mucho esto desde Batman v Superman que pensando un poco en Marlen, ¿no? En lo que ha hecho. Nadie amaba a Superman. O sea, de verdad nadie estaba vinculado con Superman como para que lo mataras en Batman v Superman. O sea, desde ahí para mí fue mucho. Entonces, tal vez, si hubieran planeado desde ahí que te encariñaras más con los personajes, entonces ya podrías crear una Justice League sin matar a Superman en Batman v Superman para que entrara a Justice League completito y pudieran enfocarse realmente en esta invasión extraterrestre. Y a lo mejor entonces ya lo podías matar después cuando todos llamábamos a Superman. O incluso hubieras tenido una primera película de Superman con un Superman más entrañable. Digo, para mí el problema para mí el problema de la primera película de Superman es que Superman termina matando al General Zod. Y eso le quita toda la esencia del personaje. De hecho, vemos a un Superman bastante emo en la película de Man of Steel. Lo vemos un poco odioso, en realidad, se vuelve un personaje odioso. Pero yo creo que de haber mantenido a Superman vivo y meterlo a la película de la Liga de la Justicia, no hubiera habido película. Sí. Porque este película no es tan brujilla. No, espera, espera. Es que ese es el punto. Si no matas a Superman, o sea, te ahorraba todo lo de Don's Day y bla, 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 ya empiezas a formar una liga, ¿no? Que ese es... Pues si quieres una liga de la Justicia empiezas a sacar a la liga. Porque para empezar, sí es cierto, Superman es parte, o sea, la Trinidad, ¿no? Es la liga de la Justicia. Entonces, claro que puedes tener una liga de la Justicia si tanto dicen que se basaron en el New 52, pues tienes una invasión extraterrestre y aunque tengas a Stephen Wolf, puedes hacerlo porque tienes a Superman y pueden empezar por ahí y entonces ya tienes una entrada a Darkseid. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa para retomar el tema. Los miembros de la liga de la Justicia, lo que nos presentan en el cast para hablar bien, bien de qué les pareció este cast. Tenemos a Bruce Wayne, Batman, que su mayor superpoder es ser rico, como él mismo lo dice en la película. No, no, a ver. Yo sé, yo sé que es el tema de broma. No, no, puedes hablar con el Superman en este podcast estando yo y estando... No, esto de Superman es Batman. Batman. No puedes hablar mal de Batman que es la mayor fan de Batman y estando yo presente. No puedes decir eso de Batman. Los miembros, según él, como chiste, en la película dice que su mayor superpoder es ser rico. Y el debate, ¿el peor Batman que ha habido? Yo no lo creo. No, yo tampoco. Por mí no. No, la gente exagera. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, nos muestran un Batman más viejo, más acabado, incluso se ve medio pasadito de tamales en algunas escenas. No lo vemos como en Batman. En Batman v Superman vemos a Ben Affleck haciendo pull-ups y pesas y todo y se ve increíblemente fortachón. ¿Sabes algo? Ben Affleck es el único actor que se ha acercado a medidas de Batman. Peso, masa... ¿Batman tiene medidas oficiales? Sí. Y estatura. Es el único que se ha acercado. A mí el problema de este Batman no es Ben Affleck, el problema es que el personaje está mal escrito. O sea, Batman está fuera del personaje. O sea, yo no puedo concebir a Batman haciendo chistes. O sea, no puedo concebir a Batman diciendo mi poder es rico. O sea... Ajá. Es como muy... No puedo. O sea, no es Batman. Y menos si es este Batman ya grande, que ya vivió, que ya mataron a Jason Todd, entonces está profundamente dañado. Claro. Y si vemos a un Batman cuando dice estaba dispuesto a intercambiar, que seguro que lo esperamos después, ahí sí es Batman. ¿No creen que los escritores o Zack Snyder o como sea dijo necesito a mi Tony Stark? No. Yo creo que... Y está medio basada el escritor en Tony Stark. Todos estaban pensando mucho en agradarle al público y hacer un poco lo que se maravilló. Eso es lo que estaban pensando. Y creo que se olvidaron de Batman. O sea, ya tenías de Comic Reef a Flash, que es un payaso que la película lo odió. Yo también lo odio. Es un Flash. Pero, bueno, pasemos. Barry Allen interpretado por Ezra Miller quien tiene una cara muy peculiar en realidad. O sea, lo hemos visto por ejemplo en las películas de la nueva saga de Harry Potter y tiene una cara muy peculiar. No es tan agraciado tampoco a la vista. O sea, no es, digamos, guapo a menos que tengas otra opinión por él. No, no, no. Y sí, finalmente se vuelve esto. Se vuelve el comic relief de la película pero también siento que viene copiado del Spider-Man de Homecoming. Es que, ¿sabes qué? Fíjate, no me molesta tanto que a lo mejor no sea rubio pero me molesta esto, que quieran buscar chistes. Sí. Porque Flash, o sea, Barry Allen es un sujeto bastante agradable pero no payaso. Es bastante carismático y sí hace bromas pero aquí Flash es un bufón. Ajá. Es un bufón y me molesta muchísimo que hayan hecho eso con Flash. Ahora, volviendo a esto que yo les ponía en la mesa que copio un poquito al Spider-Man de Homecoming basándonos en que ambos son los novatos del grupo y mismo Flash lo menciona en algún punto de la película donde dice yo nunca he estado en una pelea que es cuando reliven a Superman. ¿No creen que va un poquito de la mano esa personalidad? Mira. Porque, pues tampoco nos dan mucho background. Bueno, después quiero pasar un poquito a ese tema del background de los personajes pero, pues yo me imaginaré que siendo un novato siendo el nuevo pues a lo mejor tienes oportunidad, ¿no? No tienes que ser un nuevo pero no tienes que ser un imbécil para ser un nuevo. Pero es que aparte ni siquiera es creíble. O sea, el güey es el nuevo, es novato pero sabe que existe la fuerza de velocidad. Sí. O sea, y es un genio y es un genio porque creó su traje y no sabe dónde está el oeste. O sea, es un bufón, es absurdo lo que hicieron con Flash. Es la fuerza, es como queremos agradarle al público y sabemos que esto funciona y hay que hacerlo porque hay que hacerlo porque esto le gusta a la gente. Y no. Volvemos a lo mismo, el grave error fue querer copiar a Marvel en este aspecto. Bueno, ya hablamos de Henry Cavill como Superman. Decías que no te gustaba tanto Henry Cavill como Superman. A mí sí, fíjate, a mí me gusta mucho Henry, o sea, el físico creo que sí es Superman. Él físicamente creo que sí es Superman. Pero tiene altas y bajas. O sea, momentos en que le creo que es Superman y otros en los que no le creo que es Superman. Ok. Entonces siento que podrían salvarlo de alguna manera, pero no sé cómo. Y bueno, antes de ser Superman era un actor completamente desconocido para nosotros en realidad. No, y o sea, yo coincido, o sea, físicamente Superman. Es Superman. El traje de Superman es muy correcto. Es muy correcto, ¿no? Es muy, muy rectitud. Ajá, tiene la barbita partida, o sea, es un cowboy, ¿no? O sea, es la imagen de Superman, pero para mí está, está fuera de personajes. O sea, hay momentos en los que yo también. Es muy Superman. Es muy Superman. Sobre todo cuando está con Lois. Sí. Es cuando le salen los Superman. Pero luego, volvemos a lo mismo, ¿mata al general eso? O sea, cuando Superman no mata porque es la cara del bien. Sí, ¿cómo? No. Es un ñoño. O sea, Superman siempre ha sido un ñoño. Sí. Siempre ha sido un ñoño y aquí de repente entonces tienes tintes donde incluso, pues sí, justificas que está fuera de sí porque acaba de regresar. Lo que quieras, pero no es Superman. No es Superman. ¿Qué les faltó? Te digo, esta parte de Superman para mí no lo debieron no haber matado en Batman y Superman porque entonces pudieron haberle dado más que, como dices, ¿no? Para volverlo entrañable y que de verdad cuando llegara Domsday y lo mataran nos doliera. Y entonces sí dijeron, no, Superman, pero para que pudieras regresarlo entonces ahora sí fuera de sí. O regrésalo de otra manera. O sea, para mí, para mí el problema es la manera en la que lo regresan. O sea, ¿lo regresan muy tarde en la película? Bueno, y además todos sabemos que nunca es buena idea revivir muertos en las películas. Pero es que no Superman pasa. Es que no Superman pasa. No, yo sé que pasa, yo sé que pasa. Yo sé que tú lo mismo lo has hecho en los cómics. Es muy conveniente matar y regresar personajes al antojo. Y DC, por ejemplo, DC es la sus crisis. Sí, sí. Ha sido para renovar. Para matar. Es un matazón de gente. Para renovar el universo. No, es un matazón de gente. O sea, para mí no hay tanto problema en que lo hayan matado. Para mí el problema es en el que lo regresan. O sea, para mí el problema es que la trama de yo estoy viendo básicamente es revivir a Superman porque si no lo podemos. Ahora, ¿creen que un Superman más ñoño como es en los cómics hubiera tenido éxito? Yo creo que sí. Porque lo hubiera vuelto entrañable. Sí, como que el público lo hubiera querido. Sí, o sea, porque hubiera sido completamente la contraparte de Batman. Exacto. O sea, en la Trinidad, la Mujer Maravilla y la Sensatez, Batman es completamente el bien y, perdón, Superman es completamente el bien y Batman es vamos a hacer lo que se tenga que hacer, ¿no? O sea, por eso tenemos historias como la Torre de Babel donde al final de cuentas Batman queda fuera de la Liga de la Justicia. ¿Por qué? Porque hizo planes para destruir la Liga de la Justicia. Pero Batman, al final lo que le dicen es ¿y cuál era tu plan para Batman? Y él dice es la Liga de la Justicia. O sea, Batman hace lo que se tiene que hacer, Superman hace lo correcto. Exacto. ¿No? Y aquí, de repente, se mezclan esas dos personalidades donde tienes un Superman que hace lo que tiene que hacer y un Batman que busca hacer lo correcto. Ajá. Y entonces ahí es donde yo ya lo entiendo, ¿no? O sea, ya no hay este complemento de las tres personalidades que ellos tienen y ahí es donde para mí pierden. Ok. Ok, no, muy valido. Yo, personalmente, como no fan de cómics y como, pues digamos, visitante ocasional de las películas de superhéroes, yo creo que no hubiera funcionado también un Superman ñoño. Creo que eso es lo que menos me gusta a mí en lo personal de la personalidad de Superman. Yo te voy a poner un ejemplo bien simple. ¿Cuántas temporadas duró Luis y Clark? Sí. Y ahí Superman es ñoño, ñoño, ñoño. Sí. ¿Cuántas temporadas de Will Smallville? Y es ñoño, ñoño, Y cuántos años lleva Superman. Sí, o sea, eso es Superman. Yo voy a decir algo para mí, no mi papá, que es como superfan de Batman, pero también adora a Superman y lo adora por eso, o sea, porque a pesar de que es extraterrestre y puede hacer lo que quiera y no, pues está regido por la educación de sus padres que le dijeron sé bueno, hijito, o sea, que ya sabían que tenían la fuerza para destruir todo, le han dicho sé bueno y les gusta, o sea, por ejemplo, mi papá también me ha dicho es que ese no es Superman, Superman no hace eso, Superman es bueno. Exacto, aparte las generaciones, digamos mayores que las nuestras, tienen esa imagen de Superman, o sea, Superman es la imagen del bien, o sea, si tú piensas en un superhéroe, o sea, le puedes preguntar a quien sea, podemos hacer un 100 mexicanos dijeron y te apuesto que el número uno va a ser Superman, te lo apuesto, aunque ahorita sea Marvel, te lo apuesto. Cierto, tienes mucha razón, bueno, pasemos, Poli, tienes tu oportunidad ahora de hablar lo que quieras, desquítate, desquítate, de Dayana Pris, aquí nos apretamos las opiniones, Dayana Pris, alias La Mujer Maravilla, interpretada por Gal Gadot, que es esta guerrera inmortal, mitad Amazonas, mitad Diosa, no entiendo bien cómo está eso, pero bueno, aquí mi queja es que regresan los Nalgashot de Wonder Woman, que no habíamos visto en la película de Wonder Woman, sus pantalones rojos, sus pantalones rojos, que aparte le quedan grandes, porque, porque, o sea, Gal Gadot tiene una figura, físicamente, es muy, ya lo hablábamos con Claudio, es muy fuerte, es muy atlética, pero no es voluptuosa, para mí, le va a hacer falta masa muscular a Gal Gadot para ser Amazonas, para mí, Gal Gadot es elegante, es muy elegante, sí, lo es, lo es, lo es, digo, esa es mi principal crítica, yo, la verdad es que adoro el personaje de Wonder Woman, como nos lo presentaron, no lo, no me gustaba tanto como lo veíamos en las caricaturas, que es el único acercamiento que yo tenía con ella, mucho menos me gustaba lo del Yeti Invisible, ya lo platicaba yo con Claudia en el episodio pasado, y aquí la verdad es que veo algo muy bien, o sea, la veo que precisamente se vuelve eso, se vuelve la sensatez, se vuelve este centro del grupo, pero lo que no me gusta es que la muestran más débil de lo que nos habían enseñado en la película anterior, es la única que le planta cara a Steppenwolf, sin embargo, sale con sus golpes encima, yo no la veo más débil, de hecho, yo estaba la única que vi haciendo algo en la película, no, no, correcto, pero no lo vemos a la altura del villano, en cuanto a fuerza física, sí, en cuanto a fuerza física, entonces aquí es complicado, pero, pero supone que podría, bueno, no lo sé, usted dígame, ¿Wandall Woman es tan fuerte como Superman? No. Ok, entonces, sin embargo, como dicen, si no reviven aquí a Superman, la película también se va al carajo y se va al carajo la humanidad. Mira, para mí el problema no es que Superman tenga que ayudarles, el problema es que es Superman el que tiene que resolver todo y entonces no sientes una unidad, o sea, no hay un equipo, o sea, básicamente la última misión es tú salva a estos, yo me quedo jugando con esto, Batman me voy a matar y Superman está jugando y la mujer de la bella medio trata de contenerlo, ¿no? O sea, no hay un equipo, no hay un equipo, pero para mí, o sea, yo difiero un poquito de Poli, para mí no necesita la masa muscular, o sea, para mí es Wonder Woman, o sea, Wonder Woman, o sea, como nosotros la hemos visto, o sea, no tiene estos músculos que podía tener, este, no sé, ¿qué era? Barba, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama el personaje, que es también de Apokolips, ¿no? O sea, que es mucho más, mucho más, este, musculosa, para mí Wonder Woman nunca ha sido así, siempre ha tenido una figura mucho más estilizada, yo sí le creo, o sea, a Gal Gadot, a Gal Gadot yo sí le creo, o sea, desde esa escena de Batman y Superman, yo a Gal Gadot le creo, y fíjate que aquí, por ejemplo, o sea, aunque tenemos esta escena de que le están enfocando y los pantalones rojos, no me molesta tanto, o sea, no es un alga shot, así como, como va subiendo y entonces es, ya sabes, el cuadro así de la cintura para a media, no, no, o sea, me parece que se ve bien, o sea, se ve elegante, o sea, no, no me parece que, que sea exagerado, o sea, aparte ella tampoco sale como así, súper encuerada, o cosas, bueno, es un uniforme, que era lo que platicamos, es un uniforme de Amazonas, por ejemplo, la ropa que usa de civil, como dices, es bastante elegante, es muy elegante, es muy elegante, o sea, a mí, a mí esta Wonder Woman me encanta, o sea, soy fan de Gal Gadot como Wonder Woman y yo odié cuando la, cuando la castearon, o sea, cuando yo vi el cast, vi Gal Gadot y dije, o sea, es la que salió, yo, es raro, es raro, yo bueno que no, es raro, dije, dije, no por dios, y después la vi en, en, en Batman y Superman y le pedí perdón, o sea, en la sala de cine le pedí perdón, o sea, es la mejor parte de Batman y Superman y es de lo mejor de la película de la justicia. Entonces, ¿por qué la odias? Yo la odio, yo dije que la película de Wonder Woman se me hace chavita, la verdad es que está bastante chavita, está ñoña, está ñoña, pero está buena, tiene chavita, o sea, es lo que te digo, yo salí del cine súper contenta de Wonder Woman y aparte en un intercambio de diciembre te di la película de Wonder Woman y me la regalaron, hasta con el steelbook y todo, entonces, no es que la odie, pero la volví a ver y se fue como, ay, 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 vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento. Ya estamos de vuelta, disculpen, esta es la interrupción, tuvimos que hacer un pequeño cortecito para destapar más cervezas porque la discusión está bastante acalorada. Ya nos estábamos agarrando, un poco, un poco, sí, un poco, A Eric, ¿no? A Eric, porque contrario a lo que pensamos, o sea, aquí el que discrepe es Eric. Sí, estábamos hablando de Wonder Woman, ¿alguna conclusión que tengan sobre Gal Gadot y su interpretación como Wonder Woman? Nada más que, a ver cómo está la nueva de Wonder Woman, yo creo que va a estar bien, la verdad es que, creo que está bien porque abren, en esta película abren ese paréntesis donde ella misma dice que no se descubrió como una heroína pública, sin embargo, siempre estuvo dispuesta a ayudar. Entonces, creo que abren ese paréntesis, no estuvo completamente en el anonimato, sino, pues, estuvo trabajando, estuvo chameando también durante todos. Sí, habrá que ver que no caigan en una incongruencia donde ahora de repente Wonder Woman salva al mundo. Exacto. Y que todo el mundo sepa que Wonder Woman salvó al mundo, porque entonces va a romper completamente con lo que ya hicieron, que de por sí ya está roto, ¿no? Bueno, pasamos a, pues, el hombre más varonil desde que existe la humanidad, estamos hablando de Jason, papacito, hazme tu calísimo, mamá. Nada más que, les guste, a mí no me guste a Jason, mamá. Arthur Curry, Aquaman, interpreta por Jason Momoa, que es un príncipe de Atlantis y es mitad humano y, este, y pues, no sé qué más, en realidad, la verdad es que yo vi la película, eh, la de Aquaman y, buenísimo, no la he visto, híjole, discreto, 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 a mí me encantó, es, ya la voy a ver, la verdad es que yo me aburrí, y me aburrí cuando ya estaba entre grandes comillas lo más interesante, te voy a decir cuál es el problema para mí con Aquaman, que vemos a Aquaman en esta película, lo vemos como, pues, casi, casi un ermitaño que solo ayuda a los de las aldeas pobres en el norte de no sé dónde, en Justice League o en la zona, aquí en Justice League, y, este, y lo vemos todo enojado y que no quiere participar, ay, no está enojado, claro que sí está enojado, pero Aquaman siempre está en su, es que es a lo que, es a lo que voy, pero ahora, Justice League es antes, que Aquaman, correcto, y en Aquaman, es más, ni siquiera en Aquaman, vemos este giro de 180 grados de su personalidad, cuando se une ya a este grupo después de la primera pelea con, con, con Stephen Wolf debajo del agua, pero es que Aquaman siempre llega, a mí no me parece que está tan mal, o sea, al final de cuentas Aquaman lo rechaza, sí, hasta que a él le llega la, no estoy hablando de Jason Momoa, no, no, Jason Momoa, todos mis corazones, porque si no van a decir que no, yo, yo, yo otra vez, odié el casting de Jason Momoa hasta que vi la película de Aquaman, o sea, incluso en Justice League Aquaman no me gusta, Aquaman no me gusta en Justice League, pero cuando vi la película de Aquaman me gustó, o sea, es también una película medio conveniente, de repente se tarda en una historia de amor, que eso no me gustó tanto, pero está justificado porque al final de cuentas es mera, o sea, es su reina, ¿no? y está, está bonito, está bonito, la película está buena. Yo te voy a decir, a mí lo que no me gustó es el tratamiento que le dieron, o estás enojado y pasa un proceso largo para que cambies tu forma de ser, o desde el principio eres así y así continúas, porque ya en la película de Aquaman lo vemos haciendo bromas desde el principio y tomándose selfies y siendo un borrachal es buena onda, eso es lo único que, que la única que yo tengo con el pueblo. A mí, a mí no me parece que esté mal, o sea, pero es que eso no lo retratan en la película. Aquaman siempre llega cuando, justo eso, cuando se ve amenazado su reino, Aquaman llega a ayudar, o sea, Aquaman siempre está como, sí, o sea, Aquaman siempre lo ha dicho, él es rey de las tres cuartas partes de la tierra, lo que hagan con el cuarto que les toca no le importa, a mí no me parece que esté mal esa actitud, no me parece que pase tanto lo que dices, o sea, a mí me parece que todo el tiempo está enojado, ¿no? A mí me parece que al final lo está disfrutando y esa parte es de las partes que más me gusta, ¿no? Aunque no siento que sea Aquaman, pero es de las partes que más me gusta. Ahora, ¿qué poderes tiene Aquaman? Realmente, porque aquí no lo vemos luchar en el agua y mucha gente se burlaba, ¿de qué? ¿Le va a aventar una ballena al malo? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque incluso todos sabemos que Aquaman lo vemos montado en su hipocampo gigante. Aquaman, Aquaman siempre fue el chiste, fue el chiste de los superhéroes, ¿no? Hasta New 52. O sea, el primer tomo de la Liga de la Justicia reivindicó a Aquaman y de ahí todo el ron de Aquaman que según yo fue Josh Whedon el que tomó, no, fue Jeff Jones el que tomó Aquaman, ¿no? Jeff Jones hizo maravillas con Linterna Verde y hizo maravillas con Aquaman. O sea, Aquaman se volvió un superhéroe respetable, ¿no? Al final de cuentas es mitad de Atlante, ¿no? Tiene superfuerza y sí, habla con los peces, ¿no? Pero me parece que durante la película es el más incongruente con su propia historia. Correcto, porque entonces su única habilidad es fuera del agua es ser muy fuerte y sabe pelear, digo, después nos enseñaron que fue entrenado por Vulko y sabe pelear con un tridente. Aquí, para mí el problema de Justice League es que está enojado con su mamá, pero después en Aquaman adora a su mamá, entonces, o sea, para mí el problema es que el desarrollo que han tenido con Aquaman no es congruente. O sea, yo hubiera preferido seguir viendo al Aquaman de Justice League para que tuviera algo de congruencia o ver al Aquaman de la película de Aquaman en Justice League. Exacto, eso es lo que es. Aunque a mí no me molesta esto que dices, o sea, Aquaman, a final de cuentas lo manda a la fregada y cuando llega una amenaza al mar es cuando él se involucra, que a mí no me queda claro por qué Aquaman sabe de las cajas madres si él no vive en Atlante porque está lo que sea pintado en la pared que tiene las tres cajas madres y ahí está Aquaman que eso claramente lo pintan los hombres. ¿Cómo es que los hombres saben que hay tres cajas madres? A menos que Justice League temporalmente sea después de la película de Aquaman. Es antes porque no conoce a Mera. En ese momento Mera le dice al fin el primogénito de la reina Atlana que en la en la traducción o bueno en la película en español le dicen Atlanta. Atlante Atlante es una colonia donde vivíamos tú y yo ahí por la Cruz Roja de Inglaterra por ahí más o menos sí o sea porque la tuve que ver en español porque estos días porque es la única versión que tenía a la mano le dicen Atlanta la reina Atlanta bueno y de allá afuera como dices con el cast de Jason Momoa yo creo que lo hicieron bien veníamos de un Jason Momoa que lo hemos visto en Game of Thrones y y nada más o sea no lo conocíamos de algún trabajo previo pues también en Conan ¿no? No sé Yo no conocía a Jason Momoa Yo también lo conocía antes de Game of Thrones Es más yo te puedo decir que ni siquiera relacionaba que era Caldro con Jason Momoa o sea para mí era Caldro y después supe que los dos se llamaban Jason Momoa y a mí no me gustó el casting ¿no? ahora en retrospectiva creo que fue correcto porque precisamente Aquaman era el chiste de los superhéroes y al poner a alguien como mucho más badass ¿no? que se vea mucho más rudo Aquaman hace más sentido en una pelea de superhéroes que si fuera a un niño bien peinado baja a un güerito con su taxito verde con su blanca hace mucho más sentido lo que hicieron y de hecho la armadura que usa es verde con un toque dorado que creo que le pega más o menos creo que están bien los trajes que utilicen los trajes están muy chidos y bueno llegamos al último personaje Victor Stone Cyborg ni siquiera sé quién es el actor la verdad yo tampoco lo iba a investigar perdónenme ahorita lo buscamos rápido tengo un conflicto con Cyborg me choca que sea un emo en esta película no en general con el personaje Cyborg y le reclama a su papá papá ¿por qué no me dejaste morir? no pues es que la neta así pobrecito o sea el problema aquí es que no a lo mejor no bueno ¿qué sabe de eso? él jugaba fútbol entonces él estaba directo para hacer una serie entonces imagínate que de repente despiertas un día y te das cuenta que ya no vas a poder hacer lo que más te gusta y es aparte una cosa pero aparte en la película pobre es que ya nunca va a volver a tener novia sí pero en la película donde donde más le reclama es al inicio cuando nos lo presentan y le reclama y ¿por qué ahora puedo hacer esto? y vuela o sea es el sueño de cualquier persona no has visto esos memes de todas las películas de cuando por ejemplo me acuerdo mucho de Sabrina que dice cuando te dicen que eres descendiente de Satan y Sabrina súper triste y la negrita así con su blanca súper feliz algo así sería con Cyborg ahora por qué hago esto y ahora estaría muy feliz pero a mí el problema de Cyborg o sea no me parece que eso esté mal porque al final de cuentas o sea me parece muy lógico que de repente tengas este shock porque eras un humano y ahora eres una máquina y ahora tienes un lenguaje alienígena y entonces no entiendes absolutamente nada a mí el problema no solo de Cyborg sino también de Flash es que los conocimos aquí supimos lo que hacen aquí ¿no? y tienes bien poquito tiempo para entender la psique del personaje y por supuesto que no te cuadra y entonces pasa esto o sea ahora puedes volar y te estás quejando o sea es como es como ilógico pero el problema es ese el problema es que no conocemos a los personajes o sea volvemos al ejemplo de de los Vengadores ¿no? tuvimos toda una película de de Capita América los Guardianes de la Galaxia aparecen en Infinity War y nadie sabe pero ahí les va incluso en Marvel los personajes que no tenían película y estoy hablando de Hawkeye y de esta Black Widow sabemos cuál es su background porque durante todas las películas nos los han ido mencionando pero aquí no tienes razón no tenemos nada no tenemos nada no tenemos absolutamente nada y es lo que te digo o sea esto es lo que sucede Capitán América tuvo conflictos existenciales y tuvimos una película para explicar por qué Capitán América tiene problemas porque ahora está en el siglo en el siglo XXI ¿no? cuando él venía en 1942 ¿no? o sea tenemos más tiempo y aquí básicamente entonces nos introducen un personaje que es nuevo y que tiene conflictos emocionales y por supuesto que no cuadra ahora que de hecho antes de pasar al siguiente tema que es el villano yo quería tocar acá precisamente nos empiezan a dar estas introducciones de los personajes poquito a poco y creo que no tampoco está bien llevado a cabo porque lo vemos como si fueran cinco películas diferentes o sea ninguna de ellas se parece ni que vayan hacia lo mismo creo que eso tampoco está tan bien tan bien logrado y digo quiero mencionar que a mí la película me gustó más de lo que imaginaba o sea porque no es tan mala como podría haber sido pero si vemos estas historias de personajes vemos a la mujer maravilla en Londres haciendo su rescate vemos a Batman emprendiendo un viaje para encontrar a Aquaman vemos precisamente a Flash yendo a visitar a su papá a la cárcel pero todo lo vemos como si fueran todo muy separados o sea no se siente parte de la misma película creo que ese intro que nos dan es lo más flojo de la película no se creen ustedes de cual no en general los cinco intros que nos dan de los personajes pues es que creo que se robaron tiempo que a lo mejor se hubieran tenido cada una de sus películas se hubieran ahorrado en Justice League y hubieran podido hacer algo mejor sí yo coincido o sea para mí el problema es que la liga de la justicia es la reunión de muchos héroes y en este punto no podemos hablar de la reunión de muchos héroes porque dos de ellos no han hecho absolutamente nada uno está muerto ¿no? el otro está como medio quien sabe Batman como que parece que está retirado pero no pero quien sabe y cuando Batman como que no ha hecho nada entonces aquí y Aquaman pues es Aquaman básicamente está nadando ¿no? entonces no es la reunión de héroes entonces este génesis de la liga de la justicia no se siente la aportación de seis héroes ¿no? se siente que básicamente están ahí porque fueron a los que pudieron encontrar exacto ese para mí es el problema o sea Batman pudo localizar solamente a sí los demás no le contestaron a tres personas y los demás los demás no fueron en visto ¿no? o sea la palomita nunca le pudo en azul lo cual también es ilógico o sea si te dedicaste a buscar ¿no? y es un mundo donde hay muchos metahumanos como solo encontraste tres o sea ese para mí es el problema no estos minutos donde nos muestran la manera que se van uniendo no me parece tan mal excepto el flash que es horrible pero de ahí en fuera no me parece tan malo sí porque entonces se pierde como el objetivo o sea que al final sí parece que solo es revivir a Superman entonces esta película es que tratando de armar a Justin o ¿qué onda? y de hecho vayamos entonces ya al punto del villano o sea Steppenwolf híjole ¿por dónde empezar? porque es alguien que no te la idea de quién es empezamos por ahí mi punto de vista es que es un villano segundón para mí en esta película si Steppenwolf es el malo de Malolandia y voy a destruir la tierra y o los planetas que sean no más porque sí es que no sé de dónde viene su fuerza no sé no nos lo presentan tampoco cuál es su motivación tal cual te digo para mí se vuelve el malo de Malolandia y que quiere destruir la tierra porque todo esto iba a que Darkseid va a llegar pero entonces dice diablo si ponemos a Darkseid y salimos la película van a decir que copiamos a Thanos cuando todos sabemos que Thanos es copiado de Darkseid entonces ¿qué traes? alguien que dé una introducción a Darkseid diciendo que necesita estas cajas madre para dárselas a Darkseid para que pueda llegar y destruirnos a todos porque entonces para mí desde La Mujer Maravilla no saben qué hacer con los villanos a mí Ares no me gustó sí concuerdo y aquí siento que es lo mismo o sea cómo le damos introducción a algo sin que se sienta que estamos copiando que de verdad nos sentimos muy desesperados para mí para mí voy a hacer un paréntesis Ares es lo menos importante de la película de La Mujer Maravilla y por eso a mí no me molesta o sea me parece que La Mujer Maravilla se enfoca muy bien en La Mujer Maravilla y es completamente irrelevante contra quien está peleando lo relevante de su causa y eso es lo que a mí me gusta de la película de La Mujer Maravilla aunque sí es ña ña acepto pero a mí no ahora en Justice League a mí no me molesta Steppenwolf el problema es que Steppenwolf no se ve como una amenaza más grande ¿no? o sea no hay una referencia a Apocalypse no hay una referencia a Darkseid ¿no? o sea es Steppenwolf y es que pone en sus sus marquitas es que no sé que es como su o sea solo sale eso y si tú no sabes el Omega exacto y si tú no sabes quién es Darkseid por ejemplo yo es como o sea a lo mejor tú de repente yo creo y dices yo creo que hubiera bastado una escena aquí sí hubieran copiado Avengers y hubiera bastado una escena donde sale Darkseid en su trono de Malolandia y le hubiera dicho a Steppenwolf lánzate a la tierra porque ya no está Superman a mí para mí hubiera bastado con que la idea de juntar las cajas madre era abrir un puente Apocalypse para que llegara Darkseid a conquistar o sea para mí el problema es que presentan a Steppenwolf como el rompedor de mundos el fin de los mundos cuando en realidad Steppenwolf es el gato de Darkseid es su tío pero su gato es su gato y ese es para mí es donde radica el problema que te presentan a Steppenwolf como la amenaza cuando si te presentaran a Steppenwolf como el heraldo de la verdadera amenaza hubiera sido mucho más interesante porque entonces hubieras justificado que necesitarás a Superman porque o sea si no puedes con con Steppenwolf como le vas a encontrar a Darkseid para mí ese es el problema no es tal cual Steppenwolf claro oigan ahorita me surgió una duda Darkseid es el máximo villano de la Liga de la Justicia pues no diría que el máximo pero a lo mejor de un ¿qué otros villanos tiene la Liga de la Justicia? ¿quién más se enfrenta? que no sea Alex Luthor o alguno de los villanos más te hagan a Alex está pesado el Antimonitor sí los hizo sufrir pues todas las crisis todas las crisis no somos Superman a Superman de Tierra 2 a todos los hizo sufrir bueno la noche más oscura Black Hunt o sea al final de cuentas es la conjunción de todos los villanos ¿no? pero creo que si Darkseid es como el el mejor representante de esta amenaza ¿no? porque al final de cuentas es un destructor de planetas ¿no? o sea básicamente esta parte de los parademonios ¿no? es eso ¿no? o sea es convertirlo en tu ejército personal ¿no? y es como mucho más este ¿cómo decirlo? Thanos tenía como una causa ¿no? y no o sea Darkseid es malo porque es malo y a mí no me molesta que tengas un villano que es malo porque es malo o sea lo que me molesta es que no lo expliques ¿no? es que no no se sienta que es una amenaza o sea hablábamos mucho cuando hablamos de lo de X-Men ¿no? que veíamos 4 contra 4 y en realidad no ves una amenaza para el mundo y aquí pasa exactamente lo mismo ¿no? o sea en realidad es 5 bonitos peleando contra ellos pero el mundo salvo esta ciudad que aquí no está ni siquiera es una ciudad es una familia es negociar la única familia que vive en Ciencia por cierto sí entonces o sea en realidad el mundo nunca se había amenazado y entonces la liga de la justicia no salvó al mundo porque el mundo no sabe que lo salvó entonces no es la liga de la justicia porque la liga de la justicia son los héroes del mundo ¿no? y aquí el mundo no sabe que la liga de la justicia lo salvó y ese es uno de los mayores problemas o sea no sabes que hay una amenaza porque es en Rusia o sea cuando todo es en Nueva York absolutamente todo es en Nueva York aquí se vio a un lugar donde solo vive una persona y hay un edificio donde aparte no vive nadie eso la verdad es que es como en estos datos que te sacan de onda un poquito te rescatan a la única familia que vive en Rusia afortunadamente qué bueno la familia en Rusia está a salvo hubieran buscado el mundial esa familia de Rusia no estuviera por recibir el mundial pero entonces coincidimos en que Steppenwolf no fue el mejor villano que pudieron haber elegido o no lo desarrollaron como pudo haber sido a mí me parece que la historia no está bien desarrollada pero Steppenwolf no me parece un mejor villano precisamente por esto por estar preocupados por revivir a Superman exacto claro 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 que entonces ¿por qué la película mejor no se llamó El regreso de Superman? exactamente camino a la liga de la justicia exacto señores de guardias llámen la política tiene muy buenas ideas no dices que sí o sea creo que no o sea no supieron qué hacer se les salió de las manos querían sacar ya su liga de la justicia y fue como ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y a lo mejor si hubieran ido paso a paso sacas la mujer de barbilla sacas a Coman sacas Flash sí pero definitivamente tenían mucha prisa por alcanzar a Marvel sí han venido ya después bueno antes de esto estamos de acuerdo que también la liga de la justicia no es tan mala entre comillas como Batman y Superman sí otra esto se está cometiendo en un dos contra uno o sea contra todos chicos que era contra mí esto se está convirtiendo en un dos contra uno o sea yo los traté pero yo desde aquí cuidaría mis palabras tómenlo tómenlo como lo que es una película de superhéroes no una película para fans de los cómics pero como película de superhéroes parecida a Marvel es que ese es nuestro ese es nuestro es que ahí es donde ahí es donde estamos discrepando ajá porque al final de cuentas o sea tú estás englobando todo el género de superhéroes y yo no creo que sea así o sea esta es una película de acción no es una película de superhéroes es una película de acción o sea el género de superhéroes no existe son películas de acción no son películas de aventura son películas o sea ese es un género que hemos inventado con Marvel no y creo que todos están como ajá y creo que estamos o sea estás englobando Batman y Superman y estás englobando la liga de justicia en el género de superhéroes que es un género que no existe porque o sea explícame que es el género de superhéroes o sea es un género fantástico es con los llamativos que es el género de superhéroes no o sea no podemos caer en algo creo que todos tienen esa idea exacto bueno vamos a ponerlo así ok y pongan las dos películas en frente de ustedes te voy a decir esto compré Batman y Superman y luego compré la liga de la justicia ese es mi respeto dos contra uno yo tengo Batman y Superman y no tengo la liga de la justicia ok voy a replantear la pregunta esto no está salida como pensaba no 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 escogiste mal el cat de este podcast no 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 a lo que voy a decir porque el hate entonces el hate generalizado hacia Batman y Superman porque están esperando una película de Marvel exacto o sea yo creo que estás escuchando a las masas y definitivamente Batman y Superman no es una película por las dos pero yo me lo dijo un chico yo estaba esperando ver una película de superhéroes como Marvel claro pero no es el el fin último de este negocio es ser taquilleros pues sí y hacer dinero y tener esos esos esas ganancias pero es que entonces todas las películas estarían basadas en eso y y nadie se preocuparía por hacer algo diferente yo discrepo porque empecemos porque el cine está catalogado como el séptimo arte y si está catalogado como el séptimo arte o sea el fin último no debería de hacer no debería pero lo es no no estamos hablando del negocio del cine no del cine no o sea si hablamos del cine o sea la idea del cine es hacer buenas historias y llevarlas a la pantalla no no estoy diciendo que Batman y Superman sea una sea una buena historia o sea una gran historia no solamente creo que el problema del hate efectivamente viene de que todo el mundo estaba esperando ver a Iron Man no estaba esperando ver al Capitán América estaba esperando ver a Thor no o sea creo que va más por ahí también coincido que no es la mejor de las películas o sea incluso si yo pongo Avengers contra Batman y Superman creo que Avengers es mejor o sea creo que está mucho mejor llevada creo que es una mejor película sí no solamente creo que Batman y Superman no es mala no es bastante incomprendida creo que Batman y Superman sí va a un público como que más familiarizado con los cómics que por eso mucha gente no comprende muchas cosas y no la quiere no me parece que sea tan mala tampoco me parece que sea excelente y bueno entonces yéndonos a esto que mencionas si no es una película que va a ir dirigida al mainstream porque eso es lo que pasa con las películas de Marvel están dirigidas al mainstream creo que ahí es donde viene el fracaso como tal porque a lo mejor es algo que está más que nada pintado a lo mejor para televisión y es por eso que las series de DC han tenido tanto éxito en la televisión creo yo porque lo ve gente un poquito más especializada y que le llama la atención ver ya sus figuras en movimiento y las pueden y en televisión tienen un poquito más de esas libertades con las claras disminuciones de presupuesto que no tiene una película pues es que mira es comprensible que quieran vender si vas a seguir pues financiando una serie de películas entiendo perfectamente en la compañía pero yo creo que si puede llevar a la pantalla algo diferente que no sea Marvel no y bueno sabes que ahora que lo estás mencionando pues lo hizo Nolan o sea Nolan nos entregó un Batman diferente un Batman cuando veníamos de los Batman caricaturizados de Schumacher llega después de muchos años la trilogía de Nolan y funciona y tiene éxito y entonces viene Man of Steel y dicen si Batman fue oscuro y tuvo éxito vamos a volver a Man of Steel no pero tú sabes algo apenas estaba leyendo pusieron una nota de la trilogía de Nolan y mucha gente decía que la película era mala y que la mejor película que se había hecho hasta ahora era Endgame entonces sí el público está muy clavado entonces perdón pero sí está como hipnotizado y no estoy diciendo que Marvel sea malo yo he disfrutado o sea la película la primera de Avengers salía así alucinada del cine nunca había visto una reunión de superhéroes tan chida y que lo habían logrado en cine entonces no estoy peleada con Marvel no todas las películas de Marvel me gustan pero tampoco me voy a quedar clavada con que Marvel hizo y tampoco porque yo sea muy fan de DC te voy a decir que todas son buenísimas ahí está Suicide Squad ¿no? sí yo coincido en ese punto o sea no todas las películas de drama son Mujer Bonita no no todas las novelas son Cuna de Lobos y no todas las películas de superhéroes son Endgame entonces o sea para mí hablamos de cosas diferentes una cosa es que sea un fracaso que lo fue fue un fracaso ¿por qué? porque no vendió porque al final el negocio del cine es eso ¿no? como eso es un fracaso otra cosa es que sea una mala película no me parece que sea una mala película me parece que no es la más afortunada pero no me parece que sea mala entonces o sea hay que ver un poco como como medimos ciertas cosas y yo coincido o sea estamos demasiado marvelizados porque Marvel acaparó acaparó el mercado ¿no? al final de cuentas o sea pasa tú y tú tú recordarás ¿no? cuando nosotros veíamos Cari 13 Cari Tele etcétera etcétera cuando salió Fly que era era como Goku pero es que tiene espada ¿no? o sea eso es lo que está pasando es que estos son como los vengadores pero pero son otros ¿no? o sea eso es lo que está pasando estamos comparando dos cosas que son muy diferentes y Marvel y DC siempre han tenido cosas diferentes y DC ha cometido muchos errores al tratar de acelerar algo que no van a poder alcanzar o sea no hay manera que alcances 10 años de historias pues como mera conclusión creo que lo que tienen que ser DC ya lo mencionas es bajar un poquito la velocidad empezar a tratar estas historias chiquitas que es como lo que se viene con Wonder Woman que va a ser como una aventura chiquita en medio de toda esta gran maquinaria como se viene lo del Joker que es una una historia chiquita como Pascua y Shazam o sea Shazam es una historia de origen que también en algún momento fue parte de la fue parte de la liga de la justicia y que probablemente lo podamos ver después creo que eso es lo que tienen que hacer incluso ahora con el nuevo tema que acaba de salir del nuevo Batman creo que de nuevo o sea antes de mostrarnoslo en el grupo de superhéroes nos lo tienen que introducir o sea te tienes que familiarizar con él quería hablar por último como eso que opinan del tema del nuevo Batman que les parece con el nuevo casting le damos el beneficio de la duda o nos dedicamos a apedrearlo en internet pues mira le vamos a dar el beneficio de la duda pero yo siempre lo voy a decir pero perdón que te interrumpa todavía no está definido o sea tenemos a dos candidatos ya salió ¿no? no no el barbino brilloso el barbino brilloso no va a ser Batman con glitter un muñeco de Batman que tenía mi papá que era como una armadura medieval que super brillaba así así va a ser bueno por un lado tenemos a perdón no puedo caer este chiste o sea se quejaron de que era muy oscuro muy brilloso muy brilloso exacto si no tenemos a Robert Pattinson por un lado y por otro lado tenemos a a Nicholas Holt no sé si le suena el nombre es este es viste en las películas de esta última serie se haja de X-Men híjole pues tenemos esos esos dos son los que de otros por eso no me sorprendería que en algún momento digan que Idris Elba va a ser Batman ya con todos estos rumores para mí el único hombre sobre la tierra que es Bruce Wayne es Jon Hamm para mí Jon Hamm pero está muy viejo también sí pero para mí es el único Batman sobre la tierra el único Bruce Wayne sobre esta tierra ¿no crees que merece Robert Pattinson el beneficio de la duda? yo te voy a decir yo no a mí no me importa que haya sido Edward Cullen o lo que sea y que sea muy buen actor no me importa pero a mí me molesta tanto que no parezca Bruce Wayne eso a mí sí me molesta ahí sí me molesta coincido ahí sí me molesta porque no tiene digo a lo mejor va a ser muy chido lo que sea pero para mí físicamente eso me molesta sí 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 no se vuelve como habíamos dicho que Galgado tú la ves y sí ves a la mujer maravilla o Henry o Henry Cavill y vemos que es Superman exactamente y que hasta Ben es que ¿por qué no? hasta Ben Affleck parecía Batman sí yo creo que lo que molestó a Ben Affleck es que lo vimos ya más acabado aunque ya veíamos trazos de eso en este Christian Bale porque lo veíamos que le dolió la rodilla que se ponía sus pomaditas pero lo vimos en la última película les voy a dejar de tarea no que lean no, no les voy a pedir que lean puedan buscar la película The Dark Knight este Returns parte 1 parte 2 la van a pasar muy bien Batman ya tiene canitas o sea no ya vean esta película y la van a disfrutar mucho yo quisiera ver a King of Rips yo quisiera ver a King of Rips yo estaba pensando ¿qué pasa si King of Rips lo hubieran casteado como Superman? no, no no, no no, no en algún punto en algún punto lo hubieran casteado a Nicolas Cage Nicolas Cage tuvo puntos del Superman no, King of Rips no es bueno pero John Wick podría ser Batman sin problema o sea, King of Rips un Batman ya mucho más incrementado pues ya estaba ya estaba corriendo esa maquinaria ya habían empezado las reproducciones de la nueva película de Batman y pues se vino también todo esto de que pues se peleó Ben Affleck con los directivos los productores entró también a rehabilitación ¿no? no estoy seguro de eso mis chismes de internet están en la rehabilitación es probable no lo dudaría pobrecito no lo dudaría pero pero pues sí tuvo diferencias porque él mismo quería dirigir la película no sé qué tan buen director sea no lo ubico ahorita dirigiendo alguna pero bueno veamos qué pasa con el nuevo Batman y cómo le integran a esta saga de DC a ver qué explican que Flash regresó en el tiempo en Flash pues me hizo algo el regreso más joven yo lo que creo que va a pasar es que no vamos a ver una película de Justice League en al menos 5 años y podría poner una apuesta aquí no no y más ahorita que ya terminó Endgame y que terminó esta etapa de Marvel pero sabes aquí es donde podrían aprovechar sí pero creo que ya no tienen la prisa ni la presión pues no podrían hacerlo podrían hacerlo ya más más despacito tiene razón yo creo que no vamos a tener otra película de Justice League en mucho tiempo o sea yo creo que vamos a tener películas en solitario de héroes que no van a estar absolutamente conectadas con nada de repente podremos tener algún cameo pero hasta ahí o sea no creo que vayamos a tener una película de la liga de la justicia en muchísimo tiempo ahora que dices de cameos este Jorah Mormont va a ser Batman en Titans la serie de Netflix yo creo que o sea lo de DC está en que apunten de nuevo a sus películas animadas que apunten a las series de televisión y que apunten a películas mucho menos mucho menos ambiciosas o sea cosas como Shazam que Shazam a mí me parece también una excelente película Aquaman Wonder Woman o sea yo creo que volver a estos proyectos no vamos a volver no vamos a volver a ver la liga de justicia en muchos años estoy seguro yo también estoy de acuerdo y pues nada con esto cerramos con esta esta bella discusión la introducción capítulo B salto de la página y ahí suena el los más viejos nos muchas muchas gracias por esta charla este muchas gracias por acompañarnos por brindarnos tu opinión sobre esta película por haberla visto otra vez igual por haberla visto cinco veces pero si te diste cuenta que a diferencia de todos los anteriores que ibas reseñando la película nunca pudimos entrar a la película más que para celebrar que la familia rusa está bien la verdad es que la liga de justicia da para mucho quizás después podamos hacer un tema para desmenuzar la liga de justicia como tal en los cómics revisar otras pues otros procesos que han llevado estas crisis que mencionan como DC ha hecho sus masacres para iniciar podemos hacer eso recomendaciones de cómics a los que de repente les empieza a gustar esta onda podría ser podría ser este de nuevo pues por el momento se nos acabó el tiempo repito Poli muchísimas gracias por acompañarnos Miguel muchísimas gracias y por recibirnos en tu casa también para para grabar cuando quieran este y pues nada muchísimas gracias gracias a todos los que nos escuchen ya saben nos pueden encontrar en youtube en itunes podcast y en spotify como 4lorenz 4lorenz así como se escribe ya está el grupo de facebook únanse ahí también para que sigan los links de los capítulos las redes sociales ya sean poli poli guarda en todos lados poli guarda en todos lados Miguel es un anónimo de las redes sociales no quiere que lo encuentren pero por ahí anda perdido de hecho se le dejan comentarios en facebook que él los puede ver el facebook en facebook ahí en los comentarios de youtube seguro me van a ver de ahí a que yo tengo twitter no lo uso no tiene ningún sentido buenísimo pues de nuevo muchas gracias a todos y nos escuchamos el próximo martes Pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y YouTube Conducción y concepto Eric Motelet Voz en off Poli Huerta Siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro Gracias